Buenas tardes, estamos con Samuel Ramírez que viene desde Caicedonia, vamos a volar en parapente con la empresa Quindío, en Buenavista Quindío, mi nombre es Juan Manuel, Samuel viene por segunda vez a volar con nosotros, sosténganme la cámara por favor, vamos a hacer que todo esté en orden, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ya está todo el día con la nueva estructura, primero es coge por debajo, pero no ha pasado de ahí, a los cultivos de café aquí, a la cual, ¿no? Este va a ser que nos va a pasar cuando veníamos aquí. Ya apareció Armenia. Armenia ya, Barcelona desde la montaña. Y a las zonas de baile. Vamos a estar en un momentico aquí, como viene el casco, eso, como todo un piloto de pronto, después pongo a coger dulce, ah, uno no sabe, que tal, todo genial, es una cosa que no siempre podemos hacer, normalmente no las tenemos, oye, es que hay que aprovechar y esa brisita, esa brisita, esas brisitas, esas brisitas, esas brisitas, esas brisitas y esas brisitas, esas brisitas, esas brisitas, esas brisitas, esas brisitas, esas brisitas que me están cayendo allá atrás, que queríamos salir rápido precisamente, y no sé si no de eso, es un poquito de agua, y la antena, la antena que está allá, eso es, otro poquito más, no voy a decirle, es fácil, si o que, no, no voy a olvidar, es como montar en bicicleta en octubre, no sé si ya estaba, ese culto, ahí está ahí detrás de la carretera, del otro lado, eso es papaya, o si estaba, estaba recién sembrado, no me acuerdo, eso es papaya lo que hay al otro lado de la carretera, esto es naranja aquí, café y plata, cacao, y hacia allá hay cañonados cubanos con la izquierda, hay mucho cultivo de cacao también, le están sentando mucho, por acá, muchísimos, como que una, que no cubra un tablo, los motorizadores no está la bandera, nada más allá, de la semicurva de la carretera larga, la semicurva del lado de acá, es una bandera, eso, nada para donde vamos al lado. ¡Gracias! El río, con el ganado, los balbales... Lástima que ayer lo vio mucho y ese río es más oscuro. La clavina...